Desencadenados días, tardes o noches, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que os vamos a contar qué estrenos vienen este mes de agosto. Yo soy Nat y me está poniendo muy nerviosa Tóxic porque tiene algo en la mano, está haciendo ruidito además que me molesta mucho. Hola Tóxic, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Nada, tengo aquí una cosa que a Xavi le gusta mucho. A ver, explícalo, explícalo, va, venga. O que lo explique Xavi, ¿no? Xavi, hola, explícalo tú, va. Nada, Tóxic está aquí haciendo unas bromas con unos huevos de corchopán porque es que me he hecho la vasectomía esta semana y es algo que hace mucha gracia, pero me tocan los huevos. Bueno, no, tengo que comentarlo porque ya de paso aprovecho y le hablo aquí a las personas que se lo quieren hacer. Esperaos, es una lista de espera muy grande, pero es que yo cometí el error de querer hacerlo. Yo digo, yo no voy a esperar dos años, que es lo que más o menos ha tardado. Y entonces me miré unos vídeos de YouTube, me puse ahí anestesia, que un poco, un poco de alcohol también, y empecé a hacerme la operación, pero a mitad de operación paré porque me di cuenta de que realmente estaba viendo un vídeo de una vaginoplastia. Así que nada, intenté tirar, al final tiré para atrás, lo conseguí con mis grandes conocimientos de medicina, gracias al GORE, pero me costó un huevo, casi, casi me costan los dos huevos, volver para atrás. Así que nada, al final he ido de modo normal y solo quiero decir a la gente, pues eso, que no se automedique, que haga caso al médico. Que no se auto-operen, que es peor, ¿no? Sí, suele ser un poco peor que automedicarse. No sé cómo seguir con el podcast. No sé. Agosto, agosto. Es agosto, amigos. Es agosto y todo vale. Bueno, oyentes, no sé si pedir disculpas por este inicio de podcast con las intimidades de Xavi y sus auto-operaciones. Pero bueno, vamos con los estrenos de agosto. Como siempre, antes vamos a hablar de lo que hemos visto este mes de julio, o sea, el mes anterior que fue julio. Realmente, Xavi y yo no hemos visto casi nada. Hay que reconocerlo. Somos lo peor. Así que, Toxic, tienes la palabra para explicarnos, en este caso, antes de entrar en cines, qué has visto en cines el mes pasado. Luego avisa cuando acabes que volvemos. Ahora nos vamos a decir yo por ahí. Yo me voy a atender, sí. Yo me voy a atender, pero te estoy escuchando, ¿eh? Me interesa tu opinión, Toxic. Me doy cuenta que no tengo vida, ¿eh? Porque estoy todo el día en el cine y viendo pelis en casa. No hago nada más. En fin. Venga, va. Voy a ir un poco por faena porque si no me voy a alargar. Entonces, venga, va. Lo primero que he visto este mes ha sido Casa en Llamas. Me pareció un peliculón. Es esta película española que yo fui un poco al cine sin saber muy bien que me iba a encontrar y me encantó. Le puse un 8. Me parece que es una película que puede estar ahí en los grandes premios, bueno, los Goya, básicamente. Emma Vilarasau está increíble. O sea, me encantó esta mujer. Creo que no la había visto mucho o no me acordaba al menos mucho de ella, pero me sorprendió positivamente. Y, bueno, es una tragicomedia familiar sobre una familia donde, básicamente, todos tienen problemas. Entonces, los cuatro integrantes de la familia van descubriendo qué les pasa a cada uno. Bueno, cada uno tiene su tarilla y funciona muy bien. Así que yo esta es la que recomiendo este mes, sin lugar a dudas, porque el resto ya veréis que, bueno, más o menos estará un poquito por debajo. Es que Emma Vilarasau, debo decir que no puede estar mal. Esa mujer no puede estar mal ni haciendo un anuncio de sopas. Emma Vilarasau es una reina. Es una reina. Sí, sí. Pues entonces, si os gusta, tenéis que ver la peli. En serio, ¿eh? Os va a gustar. Os va a gustar. Me gusta incluso más que Pájaros, que ya os dije que me había gustado mucho, pero esta está un pelín por encima de Pájaros. Siguiente. Fly Me to the Moon. Esta, uf, dije que no iba a verla y al final le he ido a verla. Le puse un 6. Creo que es demasiado larga. La comedia no me funcionó, sinceramente. Y la historia de amor, o sea, la comedia romántica, tampoco. No tienen química Channing Tatum y Scarlett Johansson. Channing Tatum es que no puedo con él. No sé si soy yo que tengo algo personal con él, pero es que no me gusta este tío. O sea, no, no. Lo veo en pantalla y no me gusta nada. Pero bueno, la peli sí que está bien, la parte esta de histórica. Lo que pasa que, claro, te cuentan cada historia que tú dices esto de verosímil no tiene nada. Y en teoría está basada en una historia real. Pero bueno, le han puesto tanta salsa que ya no son unos macarrones, son otro plato diferente. No la recomiendo, sinceramente. Vale. Luego, Bike Riders, La ley del asfalto. Esta peli de Jodie Comer, Tom Hardy y Austin Butler. Jodie Comer y Tom Hardy me han encantado. O sea, tenéis que verla por ellos dos en versión original. A nivel de voz, Tom Hardy hace una voz totalmente diferente a lo que suele hacer. O sea, parece otro tío. Y Jodie Comer también. O sea, hace una voz así como muy años 60. Que yo decía, ¿cómo puede ser una voz de los años 60? Bueno, pues un tipo de voz que va muy acorde al vestuario que le han puesto de esa época. Y bueno, si os gusta... Bueno, y Austin Butler decir que también está bien, pero claro, no tiene casi protagonismo. O sea, el protagonismo es Jodie Comer y Tom Hardy. Cosa que dijimos en el podcast de estrenos que pensábamos que iba a ser al revés. Pues no, no, aquí tiene mucho peso Jodie Comer. Nada, lo único de eso, que no romantiza en el mundo motero, que es muy verosímil. Y si os gustan las pelis de moteros, tenéis que verla. Porque os va a gustar. Sonso Fanarchy, de ese estilo, os va a gustar. Entonces, ¿podemos decir que Jodie Comer ha vuelto? Sí. La Jodie Comer que queríamos que volviera ha vuelto. Ha vuelto y a lo grande. Sí. A mí me ha encantado. O sea, yo le daría todos los premios posibles. Sí, sí, me ha gustado mucho. Sí, sí. Vale. Y la última, la que vi ayer. Deadpool y Lobezno, que haremos podcast. Haremos podcast la semana que viene. Y bueno, a ver. Es un fanser... No voy a explicar mucho, porque ya hablaremos en Deadpool. Pero para mí es un fanservice totalmente, un poco como Spider-Man No Way Home. Es decir, si sabes de lo que es el mundo de Marvel, pues entras mucho. Y sobre todo el metacine del mundo de Marvel. O sea, todo lo que ha pasado, la compra de Disney, Fox, no sé qué. Ya lo visteis en los trailers, seguramente. Entonces, todo el metacine de la peli me parece un 10 de 10. O sea, está muy bien hecho. Pero claro, si sois unas personas que no os gusta mucho Marvel, no estáis metidos un poco en el cine de superhéroes y todo esto, pues seguramente pensaréis que la peli es una mierda. Porque está alimentada básicamente de metacine. Pero eso, a los que nos gusta el cine, yo creo que nos ha gustado más que a otra gente que a lo mejor no está tan interesada. Yo la recomiendo, sinceramente. Y creo que es una buena peli de lo que es. Es decir, Ryan Reynolds haciendo una peli. Y para mí es cine de autor de Ryan Reynolds. Será malo Ryan Reynolds, pero es un cine de su autor, ¿sabes? Entonces, es muy suyo. Entonces, bueno, yo la recomiendo y haremos podcast y ya la veréis porque espero que la veáis los dos. Bueno, a mí ya me has convencido. De hecho, el lunes vamos a verla y yo estaré el podcast. Yo también. Yo también el lunes. Muy bien, muy bien. Pues ya está. Ya estás, ¿no? Sí. Ya está. Muy bien. Así me gusta. El cine en España sobrevive gracias a Toxic y esto lo sabemos todos. En fin, pues ya hemos acabado con esto. Así que empezamos ya con los estrenos en cines en este mes de agosto. Y empezamos con uno que hay gente que sé que tiene muchas ganas de verla. Es una película que se estrena el 2 de agosto que se llama Long Legs. Está protagonizada por Micah Monroe, que hay mucha gente que le gusta a esta chica. A mí me gusta. Es la protagonista de It Follows. Y aparte aparece Nicolas Cage, que ya nos encanta a todos. Así que a nivel de interpretación la cosa pinta muy bien. Es un thriller barra terror. ¿Y de qué va? Pues a Lee Harper, que es un agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato. He visto el tráiler. Pinta muy bien. Un rollo perturbadora. Te mete en el ambiente. Creo que Micah Monroe va a estar muy bien. Tiene un 6,7 en Film Affinity con 223 votos, que como siempre para ser una peli de terror, thriller, es una nota que no está mal. Y yo creo que va a valer la pena ver esta peli en cines o verla en general. La verdad es que me ha sorprendido mucho preparando este podcast la cantidad de buenos estrenos que vienen este mes de agosto en cines. Porque normalmente el mes de agosto es horrible, fatal. Y en cambio creo que este año se la han currado bastante. En fin, de Long Less pasamos a otro estreno también del 2 de agosto, que es la película Dogman, el nuevo film de Luc Besson, director de películas, por ejemplo, como El quinto elemento o León, el profesional. En este caso, bueno, el reparto es bastante desconocido y la sinopsis simplemente dice un chico magullado por la vida encuentra su salvación a través del amor de sus perros. Bueno, estuvo nominada a Mejor Película en el Festival de Venecia, al León de Oro, cosa que no pinta mal. Él tiene un 6,5 en Film Affinity con bastantes votos y las críticas están hiperdivididas. Hay algunos que dicen que está muy bien, otros que es una... que se le ha ido la olla a Luc Besson, pero que el prota, el actor protagonista, que es Caleb Landry Jones, está súper bien. Bueno, cada uno que decida. El cine de Luc Besson es muy personal también. Yo creo que tiene su marquita Luc Besson, ¿no? Si os gusta el director, pues yo la iría a ver. Lo que pasa es que esta sinopsis no es nada peli de Luc Besson. O sea, yo he flipado, no sé. Sí, sí, es rara. Yo cuando lo he leído digo, qué curioso. Pero no es tanto la historia o la sinopsis, sino cómo la cuenta, ¿no? Luc Besson, creo yo, y le dará su toque, claro, supongo. Muy bien, pues de Dogman pasamos a Matronas, que también se estrena el 2 de agosto. Es una película francesa de la directora Léa Fechner. Y, bueno, es un drama social sobre las dificultades de las profesiones dentro de un hospital. En el reparto tenemos a Eloise Janjout y a Miriam Akedjou, que esta apareció en Titane, la película favorita de Nat del 2021. ¿Qué nos cuenta esta peli? Pues nos dice que Sofía y Luis son parteras recién licenciadas. Pronto verás que a pesar de una profesión llena de ilusión y esperanza, ellas se tienen que enfrentar a los desafíos del trabajo diario, de un hospital en un sistema de atención sanitaria deficiente y lleno de problemas. Me he visto el tráiler y pinta bien, pinta muy bien a nivel de meterte en una profesión. Igual que en The Bear te metes en una cocina y parece muy verosímil, pues aquí te metes en un hospital y parece muy verosímil. Entonces, tiene buena pinta. De momento tiene un 7 en Film Affinity con 54 votos y las 3 críticas que he visto son positivas. Así que puede tener buena pinta. Está mal. Y de Matronas pasamos... Te quedas como empanado, ¿eh? De verdad. Nunca me acuerdo que tengo dos pelis seguidas. Y esto no lo entiendo. Como si fuera el primer programa de estrenos que hacemos, ¿sabes? Se queda como... Gente que nos está viendo en YouTube, creo que podéis comprobar lo empanado que puede llegar a ser toxic. Es increíble. Sí, un poquito. Bueno, pues de Matronas pasamos a La Trampa, que se estrena el 9 de agosto. Es la nueva película del director Midnight Shyamalan, como dice Nat. ¡Qué cabrón! Que, por cierto, ya he visto El Sexto Sentido, por fin, después de no sé cuántos mil años. Me gustó mucho, me gustó mucho. Muy bien, Tox y felicidades. Ya tocaba. Sí, sí, ya tocaba. Pero claro, como ya sabía al final, era como... Bueno, pero bueno, me gustó igualmente. Bueno, el año pasado tuvimos Llaman a la Puerta y, bueno, en el reparto tenemos a Josh Harner, que también lo tuvimos el año pasado, no os acordáis, en la última temporada de Black Mirror. Y, bueno, he mirado el tráiler y lo he parado porque no quería saber más. Porque me llamó mucho. O sea, los primeros minutos del tráiler me llamaron mucho. Antes de ver el tráiler no iba a verla. Y ahora... Siempre digo que lo mismo. Cada vez que se estrena una película de este hombre, el tráiler es impresionante. Dices, buah, esto va a ser el peliculón del año. Y luego lo ves y te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no es lo que parecía que iba a ser en el tráiler. Ojo que a mí Llaman a la Puerta me gustó, ¿eh? Pero, claro, veías el tráiler y decías, buah, buah, esto lo va a petar. Va a ser El Bosque o El Sexto Sentido o algo así. Y luego es como ñau, ñau, ñau. Siempre pasa igual. Sí, es que nos engaña. Al final nos acaba engañando. Siempre es el puto amo del marketing este hombre. Y sabe hacer tráilers muy buenos el tío. Y porque las premisas también son chulas. Lo que pasa es que yo creo que le pasa un poco como Stephen King, que no acaba de saber acabarlas del todo. Pero bueno, ¿qué nos cuenta la sinopsis? Nos dice, un padre y su hija, joder, un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso. A mí la sinopsis es así, yo he dicho, es que esto no me llama. Pero cuando he visto el tráiler, yo añado que lo que sucede es que la policía ha tendido una trampa en este concierto para buscar un asesino descuartizador en serie. Entonces a mí eso me llamaba más. Porque era, uy, ¿qué pasa aquí? O sea, que hay algo más, algo diferente, ¿sabes? Y nada, yo creo que esta sí que la veré. Y eso que no vi llamar a la puerta. Es verdad, yo he visto el tráiler, vi el tráiler en cine y le llamó mucho la atención. Y sin saber que era de Shyamalan. Luego vi que salía el nombre de Shyamalan, digo, anda. Pero la verdad es que llama la atención. Pues de la trampa pasamos a una película que se estrena el mismo día y es una película sobre el nivel intelectual de Toxic que es Borderline... Ah, no, Borderlands. Borderlands, perdón. No pido perdón. Por lo de los huevos. Bueno. He estado ahí masticando la venganza durante no sé cuánto rato. Bueno, pues tenemos como director, ojo, ojo, a Ellie Roth, el director de Hostel, Thanksgiving, pues se mete en una película hipergumber. Os leo la sinopsis. Bueno, tenemos en el reparto, es un reparto bastante coral, pero sobre todo destacan Kate Blanchett, Kevin Hart y Jamie Lee Curtis que ole los huevos y mola que Hollywood esté cambiando porque ya están dando a mujeres de más de 50 años roles de acción y eso me da... me alegra mucho además. Bueno, es que Kate Blanchett y Jamie Lee Curtis son diosas. Pueden hacer lo que quieran también. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, os voy a leer la sinopsis. La cazartesoros Lilith regresa a su planeta natal de Pandora, no la Pandora de Avatar, Enad. Lo digo para que siempre te equivoques. Oye, basta ya, dejadme en paz. Cada vez que presentáis una peli me atacáis. Cierto es, os doy munición para que me ataquéis, pero ya está, ¿eh? Sí, muy pesada. Bueno, pues Lilith regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida del poderoso Atlas. Para ello formó una alianza inesperada con un antiguo mercenario desesperado por la redención, una demolicionista preadolescente y su musculoso protector, una científica y un robot muy peculiar. Juntos deberán luchar contra monstruos alienígenas y peligrosos bandidos para buscar y proteger a la niña de esa partida que puede tener la clave de un poder inimaginable. Bueno, pues viendo el tráiler no te mencionan a la niña en ningún puñetero momento, ¿eh? O sea que en esta sinopsis no sé si es muy verosímil, pero sí que se habla de un tesoro que tienen que encontrar. La película está basada en la saga de videojuegos Borderlands y es una cosa muy gamberra. Viendo el tráiler ves que hay una cosa muy gamberra con un humor muy chabacano, una mezcla entre Guardianes de la Galaxia pasado de vueltas y Mad Max y todo muy colorido y tengo unas ganas de verlas. Flipas. Además, con mucho humor y tengo ganas de ver qué hace Eli Roth con la acción. Tengo muchas ganas de ver de qué es capaz este director con acción de este tipo. Esta la voy a ver seguro. Yo cuando escuché hablar de esta peli pensé, pero qué basura es esta, ¿no? Ya me salió el agafapastas que lleva adentro, pero a medida que he ido escuchando cosas de la peli digo, me está apeteciendo y yo creo que la voy a ir a ver al cine. ¿Has visto el tráiler? No, no me gusta ver tráilers. Puedes ver un poco, no parece que desvele mucho, salvo alguna escena de acción que sí que te la resuelven. O sea, no te va a sorprender, pero solamente un minuto y algo para ver a Cate Blanchett. O sea, el aspecto que tienen todos mola mucho. Además, Jack Black haciendo del robot también. O sea, la voz del robot es la de Jack Black. A mí me encantó el tráiler, me lo vi era un mes o por ahí que lo pusieron una vez suelto por ahí en el cine y me gustó mucho. O sea, me llamó la atención, me apunté y todo la peli porque, joder, tenía buena pinta. Si no te olvidas, claro está. Claro está. Muy bien, pues venga, de Borderlands o Borderline como Toxic pasamos a otro esceno del 9 de agosto. Seguimos en el 9 de agosto que es el caso de la película llamada El Conde de Montecristo, evidentemente basada en el libro de Alejandro Dumas, así que no voy a explicar la sinopsis. Estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes. Tiene un 7,2 de momento en Filmaprinti pero con muy pocos votos. La crítica la pone bastante bien, con algunos peros pero bueno, en general bastante bien. Dura 178 minutos, es decir, casi tres horas. Yo no voy a ir a verla, me da un paso increíble pero para los fans de Alejandro Dumas que sepáis que El Conde de Montecristo se estrena el 9 de agosto. Uf, yo iba a ir a verla porque el tráiler también lo vi y me llamó la atención pero va a ser que no. Porque ya, no me meto otra vez tres horas en el cine, es que no puedo ya. Tiene que ser algo que me llame mucho la atención para meterme todas las horas en el cine. Lo malo es que hay dos mil millones de versiones de esta historia. O sea, muy bien tiene que estar. Bueno, las notas no están nada mal. Bueno, pues de El Conde de Montecristo pasamos a, bueno, una película que no es muy conocida, bueno, pero que lo petará en taquilla solo con lo que saque de las veces que la verá nuestro colega Víctor de Señal Nostromo y es Alien Romulus que se estrena el 15 de agosto. Está dirigida por Fede Álvarez que es el director de No Respires o el remake de Posesión Infernal así que la tensión está aseguradita. Y hay que verla con esto. Hay que verla ya con esto. Y bueno, como tenemos en el reparto a Kylie Spainy que es la jovencita que vimos en Civil War lo que pasa es que aquí no va con una cámara sino que irá con metralletas y cosas así y un montón de otros adolescentes. En la sinopsis nos dice mientras rebuscan las profundidades de una estación espacial abandonada un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Y no se trata de un coach de estos financieros que hace Barbees sino de un alien que da más o menos el mismo miedo. Los dientes son parecidos. Bueno, y viendo el trailer la ambientación es puramente... Me ha recordado un huevo a destino final sobre todo el inicio de la entrada en la nave. Me ha recordado muchísimo a destino final. tiene una pinta de tener una de suspense que flipas y Pede Álvarez ha reconocido que se han basado mucho y esto es un mega plus se han basado mucho en el videojuego Alien Isolation. Si no lo habéis jugado yo intenté jugarlo y tuve que dejarlo pero he visto vídeos en YouTube porque a mí me dan mucho miedo a este tipo de juegos tan inmersivos. La ambientación es una pasada. Así que esta peli sí se han basado bastante en este videojuego. Vamos, bueno, es que hay que verla. Esto ya no es ni Prometheus ni la otra. No me acuerdo de la otra de Alien que hizo el Release God. Bueno, que me perdonen. Que me perdonen los fans pero esta hay que verla. ¿Este hay que verla sí o sí? Pues sí. Muy bien, pues de Alien Romulus la verdad es que sí, Xavi. Sí, la verdad es que sí. De Alien Romulus que la veré, la veré porque además ya le pregunté a Víctor si habiendo visto la 1 y la 2 solamente podía ver esta sin haber visto las anteriores y me ha dicho que sí. Así que esta sí que la iré a ver. Bueno, pues de Alien Romulus pasamos a Isla Perdida que se estrena el 23 de agosto. Es la nueva película española de Fernando Truebam y tenemos en el reparto a Matt Dillon que yo hacía muchos años que no lo veía este tío no os acordáis de él en In and Out o algo pasa con Mary y Ida Folk a ver, el trailer es un poco raro porque me sorprendió porque digo uy, qué mal está doblada esta película porque está en inglés y me di cuenta de que estaba en inglés porque el doblaje ni siquiera encajaba con los labios. miraros el trailer y vais a flipar. No entendí nada. No sé si es que se han doblado ellos mismos y no sabían doblarse no lo sé. En fin, os digo de qué va la peli. Alex es una española que comienza un nuevo trabajo como camarera en un restaurante de una isla perdida. A pesar de ganarse rápidamente el corazón del brasileño Enrico Alex se enamora de Max el gerente norteamericano del establecimiento que es MacDillan. Mientras su amor florece se empiezan a descubrir inquietantes pistas sobre el oscuro y misterioso pasado de Max. Bueno, parece una especie de drama romántico con tintes así de thriller. A mí no me ha llamado mucho la atención pero bueno, ahí está la peli. Si os gusta Fernando Trueba ahí lo tenéis. Perdón, antes de pasar a la otra que he cometido dos errores. He mencionado que se parecía un huevo a destino final y no es Horizonte final. Hola en mis huevos. Quiere decir que me había recordado mucho a Horizonte final y la peli era Alien Covenant. La otra que hizo Ridley Scott que tuvo un éxito de mierda fue Alien Covenant. Esta es la buena. De Horizonte final a destino final hay un trecho. Bueno, no sobrevive casi. Bueno, es igual. Hay un huevo y medio. Hay un huevo y medio de distancia entre una y otra. Muy bien, pues no sé de qué peli estabas hablando de Isla Perdida. Pasamos a un estreno del 23 de agosto. Esta es la peli que más espero de este mes. Es Maxine, la tercera entrega de esta trilogía que nos ha traído Ty West después de X y Pearl que fue la segunda entrega. Llega la tercera Maxine, nos explica Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de X, la primera película, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en Los Ángeles de la década de 1980. Esta es la sinopsis. No he querido ver el tráiler, lo siento, porque no quiero saber nada. Quiero que me sorprenda la película porque está sí o sí la voy a ir a ver al cine. Tenemos de nuevo a Mia Goz, a la gran Mia Goz interpretando a Maxine y qué más se puede esperar de, pues no sé. Hay gente que ya la ha visto porque en Estados Unidos se estrena en julio, nos llega a nosotros en agosto. Hay gente que de forma pirata ya la ha visto. A mí me han dicho la gente que la ha visto un poco de todo, que no llega a Pearl, a la calidad de Pearl, pero es que es mejor que X o no, me gusta más X porque no sé qué. Bueno, a mí me gustó más Pearl que X a vosotros. Yo es que aún no he visto Pearl. No está en ninguna plataforma aún. No ha estado en ninguna plataforma en ningún sitio. Legalmente, me refiero. Ya, ya, ya. A mí, en cuanto a historia, bueno, en cuanto a acción y todo eso, me gustó más X, pero sí que Mia Goz en Pearl está por encima, yo qué sé. Es que no sé cómo decirlo. La última escena de Pearl es para darle tres Oscars a esa mujer. Cinco Oscars. Cinco Oscars. Es tan difícil lo que hace en los últimos cinco minutos o diez de la película que es impresionante. Bueno, que tengo muchísimas ganas de verla, Maxime, tengo muchas ganas y ha tardado, porque X y Pearl se estrenaron con muy poca diferencia y está tardado un poquito más. Aparte de Mia Goz, también sale Michelle Monaghan y Kevin Bacon, que no lo había dicho. 23 de agosto, no se la pierdan, quizá incluso podríamos hacer podcast si nos da por ahí. Sí, claro, piensan que me pongo bien. Sí, 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 lo que pasa es que a ver si veo Pearl antes. Es que claro, me cago la leche, a ver si la ponen. Mírala, ves a caza del vecino y mírala, tío. Ya, ya, ya. A ver, como X es la película central, exacto, Pearl es la precuela y Maxime es la secuela, por lo tanto, en principio, bueno, quizá, no sé, no sé. No, claro, no tiene nada que ver porque él es el otro personaje. De hecho, Maxime, ¿sabes lo mismo de Maxime de X? Sí, estoy haciendo mucho así hoy, ¿verdad? No, es que se te queda un poco congelada, o sea, a lo mejor te quedas así todo el rato, no sé qué pasa hoy. Dale una, dale una te va muy bien, creo. No me va bien la conexión, vaya, yo es que me veo perfecta, ¿sabes? La conexión neuronal. Oye, vas a llenar, me voy a ir a la casa y os voy a dar una colleja a cada uno, al final. Ollentes, defenderme, por favor, de esta gente. Si no te ven los oyentes, ¿cómo que no? Los de YouTube, sí. Ah, no me ven porque estoy... No, porque son espectadores, los oyentes son los de Evox. Son videntes, los de YouTube son videntes. Yo me voy, yo me voy a poner ahí. Bueno, bueno, vamos a... Continuemos con el podcast, dejemos a Nat congelada y pasamos de Maxime a El mayordomo inglés, que también se estrena el 23 de agosto. Es una comedia francesa y ópera prima de Gilles Le Gardener. Está protagonizada por un magnífico John Malkovic. Solo por él ya hay que verla. En el reparto también tenemos a Fanny Ardán y Emily De Ken. ¿Qué nos cuenta la sinopsis? Nos dice que un hombre de negocios británico, cansado de un mundo en el que ya no encuentra su lugar, acepta el trabajo como mayordomo de una casa solariega en Francia para conservar los recuerdos de su difunta esposa francesa. Al desembarcar en la finca donde nadie sabe quién es realmente, trata de buscar reposo para poner orden en sus pensamientos. Bueno, la peli pinta bien por el tráiler porque a mí la sinopsis tampoco me llamaba mucho pero es que ves el contraste de John Malkovic que es un inglés de estos típicos, el típico estereotipo de inglés, el personaje me refiero, no el que también es muy inglés, pero es el típico inglés así como el típico mayordomo inglés, perdón, mayordomo no, lord inglés y entonces lo ves yendo a una casa francesa a hacer de mayordomo y bueno, al final parece una especie de feel good movie de estas películas que te dejan un buen cuerpo, que no es un drama, digamos, ni tampoco es una comedia y tiene buena pinta así que yo esta creo que si la dan en los cines que voy quizás sí que voy a verla. Muy bien. Pues del mayordomo inglés pasamos a El Cuervo que se estrena el 30 de agosto y es una película sobre ornitología que es un remake totalmente necesario, así comillas, comillas, y un millón de comillas totalmente necesario. Aquí en la dirección tenemos al grandísimo Rupert Sanders, director de Blancanieves y la leyenda del cazador y de Ghost in the Shell, películas memorables y bueno, los actores son Bill Skarsgård de It y Danny Houston que lo podemos ver como villano en Wonder Woman. La sinopsis dice lo siguiente, Eric Draven y Shelley Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas. A ver, el trailer no pinta mal, no pinta mal realmente pero si se llamara El Pajarraco o La Venganza del Emo funcionaría mejor. Si le cambias el título, perfecto porque no hace falta que se llame El Cuervo y la verdad es que Skarsgård tiene los cojones más grandes que yo ahora mismo porque ya sabemos lo bien que les ha ido a todos los que han protagonizado alguna entrega de El Cuervo. Decir venga va voy a hacer y además un remake no sé no sé qué estaba pensando por la cabeza de este chico pero bueno como a película de acción puede funcionar pero no hacía falta que fuera Pero se la pueden ahorrar Sí, se la pueden ahorrar pero bueno A mí esta no me ha llamado Ay, perdón la ya está Esta no iré a verla En el trailer no estaban a lo mejor en alguna plataforma si va pues acabo viéndola pero de aquí a un tiempo Bueno, pues de El Cuervo pasamos a Hellboy de Crooked Man que se estrena el 30 de agosto también El director es Brian Taylor el responsable de Crank esas películas con Jason Statham haciendo de Jason Statham y bueno el reparto al reparto no los conoce ni su madre Debo decir que intenta donde he visto alguno estoy muy hater Es que también Le han cortado ahí los hueysillos y entonces se le cambia el carácter No lo he hecho corten Exacto Ahora me pesan más El tema es bueno la sinopsis dice Hellboy y un agente novato se quedan parados en los apalaches rurales de los años 50 Allí descubren una pequeña comunidad embrujada liderada por el hombre torcido La verdad el tráiler tú ves el tráiler y la peli no pinta mal o sea muy rollo oposición infernal así con no sé puede recordar también un poco a la última película de el último videojuego de Resident Evil el del pueblo este no sé como película pinta bien pero mejor si no pones a Hellboy porque la verdad no parece una peli de Hellboy ni en fondo ni en forma está todo desaturado cuando las anteriores tenían un rollo muy cómic con mucha saturación del color el color rojo del propio Hellboy se veía mucho había mucho humor en tanto la del Romperman como la la siguiente que hicieron pero aquí no hay humor está todo desaturado el rojo se ve muy apagado es que se ve todo muy apagado y parece parece un cosplay de Hellboy no parece que sea una peli de Hellboy sino de un tío que se disfraza de Hellboy no sé me da mal rollo esta peli bueno opimos las últimas las últimas dos que ha nombrado Xavi y nos quedamos con Maxine como estrenos de agosto si os parece bueno pues ya hemos acabado con estrenos en cine y arrancamos ya con plataformas de streaming y empezamos por Netflix que también aquí Toxic ha visto yo no he visto nada en Netflix este mes nada Tampoco he visto tanto es verdad que hay veces que has visto mucho más pero además voy por faena porque es muy cortito la primera es Superdetectiva en Hollywood Axel F pues me pareció entretenida cuando la vi la verdad que me entretuvo me lo pasé bien es bastante es de estas películas noventeras pero que han sabido reformularse para hacerla a día de hoy ¿sabes? contrastando el personaje o una persona de los años 90 con una persona de los años 2020 entonces está bastante bien compensada la peli el problema que es totalmente olvidable sinceramente ya no me acuerdo de nada de la peli o sea si ahora me dices de qué iba no te puedo decir de qué iba porque no me acuerdo o sea increíblemente olvidable le he bajado un 6 a un 5 por ese motivo porque hace un rato tenía un 6 ya le he puesto un 5 porque no me acordaba de nada en fin por cierto Kevin Bacon está bastante bien en esta peli hace de villano y mola eso sí que me acuerdo vale qué más gatitos explosivos si te acuerdas Nat que dijiste tú que podía estar bien y tal vi un capítulo dos creo que llegué a ver o lo dejé en el segundo al final es muy típica serie de estas de series para adultos de animación que al final lo que es para adultos es porque tienen un lenguaje soed o escatológico y poco más no tienen no tienen chicha detrás entonces nada no la recomiendo es muy prescindible así que no la verás pues no la veré no vale la pena y luego tenemos un documental que este me ha parecido bastante interesante que es una serie documental que se llama El hombre de los mil hijos que no sé si os habrá sonado en algún momento de los últimos años de un hombre que no paraba de donar semen por todo el mundo y el tío ya tenía como unos 3.000 hijos por ahí tirados bueno tirados perdón los tenía por ahí pues pero mola porque hay preguntas que yo no me había hecho hasta que he visto el documental entonces me ha parecido interesante echarle un ojo si os gustan así los documentales son 3 capítulos duran una hora cada uno no creo que ni lleguen y está bien porque ves cosas que claro hasta ahora nunca se había planteado nadie pues oye hay que poner un máximo no hay que poner un máximo ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? todas estas preguntas en el documental pues las explican y las argumentan bastante bien así que esa parte por eso me he hecho yo la vasectomía que era el otro de la Iglesias de España bueno claro ya voy a parar estos huevecitos ya vives tengo aquí no lo sigo creo que no sabes cómo funciona bien una vasectomía pero los huevos lo sigo teniendo lo que pasa es que ahora están remotando ahora están flotando en el monedero bueno es igual por favor venga va basta es que de verdad perdón hijos niños y niñas me quejo de los gatos explosivos del lenguaje soez y de la escatología y no sé qué y mira nosotros sí sí nos estáis cubriendo de gloria hoy en fin pues venga va empezamos con los estrenos de este mes de agosto en Netflix y el día 2 ya se estrena la versión extendida de Rebel Moon tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 estamos hablando del capítulo se llama además les han cambiado el nombre el cáliz de sangre y el capítulo 2 la maldición del perdón estamos hablando de películas que duraban dos horas y ahora se llama ahí se llaman pasan a durar tres horas yo no he visto ni la versión normal así que obviamente no voy a ver una versión extendida de seis horas de Rebel Moon vosotros sí mira yo si yo lo llego a saber y no veo ni las primeras o sea lo llego a saber no veo ni las primeras o sea o sea o sea Snyder a veces lo arregla con la versión extendida pero bueno creo que el único arreglo que habrá hecho bueno aparte de meterle una hora ahí de relleno y tal si ya era lenta de cojones cada una de las partes ya échale una hora más a cada una bueno lo que sí que han dicho es que en esta segunda versión sí que va a haber sangre porque en la otra tú ves a alguien así dándole a uno con un hacha en la espalda y el hacha rebota es que rebota al darle el golpe y dicen que aquí le han metido sangre digital obviamente no sé yo no lo voy a ver ni con un palo me acerco yo es que a mí la primera me gustó un poquito bueno un poquito bastante me pareció entretenida pero ya la segunda me dio tanta pereza ponerme entonces no sé si me pondré a ver esta versión extendida quien sí que se pondrá a ver es Andrés nuestro fanático de Stack Schneider seguro que seguro que lo va a ver y aprovechemos a decir que si queréis entrar en el grupo de Telegram podéis buscar como Cine Desencadenado que ahí siempre hablamos de pelis y series y aprovechando también pues os decimos que os suscribáis a Youtube para vernos los objetos que nos dejéis me gusta me gusta en singular me gustas comentarios suscribíos también en Evox lo que sea estaremos muy agradecidos muy muy agradecidos de que nos deis me gustas y comentarios y suscripciones en fin me gustas pasemos me gustas me gustas mucho Xavi y tus huevecillos también en fin vale pues vamos a otro a otro estreno de Netflix de una película el 16 de agosto que se llama El Sindicato protagonizada por Mark Wahlberg este tío no para que o sea me estoy viendo en cada mes de estrenos en cada programa de estrenos anunciando una película de este tío y aparte también aparece Halle Berry y J.K. Simons que estos dos guay bien es que a mí Mark Wahlberg no me acaba no me gusta es una película de acción de que va Mike un trabajador de la construcción con los pies en la tierra es rápidamente empujado al mundo de los super espías y agentes secretos cuando su ex novia del instituto lo recluta en una misión de inteligencia estadounidense de alto riesgo ¿me puede dar más pereza ver esta película? no no estaría ahí con Rebel Moon en extendida más o menos pero bueno que si os molan las películas de espías que menos pelis de espías no me gustan y menos con Mark Wahlberg pero bueno si os apetece ver una peli de espías pues oye J.K. Simons esta gente no pinta mal pero bueno que no que más que no sí la verdad es que sí Nat pues del sindicato pasamos a La Liberación es una película estadounidense de terror sobrenatural y posesiones que está dirigida por Lee Daniels y en el reparto tenemos a Glenn Close y Andra Day ¿qué nos cuenta? ¿qué nos cuenta esta peli? nos dice que una familia que vive en una casa en Indiana descubre sucesos extraños y demoníacos que los convencen a ellos y a la comunidad de que la casa es un portal al infierno bueno con este con esta sinopsis me he visto el tráiler y lo primero que me encuentro es que pone en el tráiler basado en una historia real y yo hostia joder empezamos fuerte ya tenemos aquí algo realista ¿sabes? y acaba el tráiler con una posesión al mastiló es puro la niña del exorcista así que nada supongo que habrá sido real no me lo acabo de creer pero bueno si alguien dice que es real pues habrá que creer y ahí lo dejo ahí lo dejo bueno en fin después de la liberación vamos ya con las series y empezamos por una que cada vez que ha entrado en Netflix este mes lo están anunciando como si fuera la superserie se trata de Asesinato para principiantes protagonizada por Emma Myers que es la coprotagonista de Miércoles con Jen Ortega ¿y de qué va? pues Pip feeds a Moby una mujer brillante no está segura de si la colegiala Andy Bell fue asesinada por su amante Sal Singh oye con estos nombres ¿no? hace cinco años y la pregunta de la sinopsis es ¿hasta dónde llegarán para evitar que Pip se entere de la verdad si Sal Singh resulta no ser el asesino? chan chan bueno las críticas están más o menos bien yo creo que es una serie que se va a poder ver creo que es eso ¿no? Netflix ha puesto la carne del asador este mes de agosto con esta serie y si os interesan los thrillers yo creo que este pinta más o menos bien puede estar bien yo creo que puede ser puede ser interesante la verdad no la descartaría yo creo que está el 1 no lo he dicho creo el 1 de agosto se estrena Asesinato para principiantes pues una semana después el 8 de agosto se estrena la cuarta temporada y final de The Umbrella Academy que tenemos en ella a Elliot Page a Tom Hopper entre otros para los que no lo hayan visto así no sé muy breve los miembros de una familia de superhéroes trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras se enfrentan a numerosos conflictos debido a sus muy diferentes personalidades y habilidades la serie tiene un 6,6 en Film Affinity yo vi las dos primeras temporadas empecé a ver la tercera pero me bajé porque vi que los personajes no avanzaban vi que seguían cayendo los mismos errores las mismas cosas y cuando ocurre esto cuando un personaje no tiene evolución bueno solamente tenía evolución el personaje de Elliot Page obviamente porque las dos anteriores era él en Page y ahora cambió y fue Elliot Page y me gustó mucho como hicieron ese cambio pero los demás personajes me desinflaron y no la acabé no la voy a acabar yo la dejé pero la monsería no estaba mal perdón perdón ¿qué? no entendía nada Tidy y Chávez ¿qué me siento? no, no que 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 sí Toxic le da la segunda y yo la tercera pues ya está pues muy bien me alegro mucho muy bien bueno ojo que no está mal la serie te voy a reconocer que en cuanto a efectos y eso no está mal pero yo sí me aflojean los personajes me cuesta seguir una serie y tiene su público tiene bastante público que le gusta sí si suele hablar cuando ha durado cuatro temporadas será porque la gente a la gente le gusta sí bueno y de ahora sí que tenemos un estreno después de de Umbrella Academy tenemos Martes de Terror Extremo que se estrena el 20 de de agosto y podría ser el título de una nueva canción de Amaral como Tarde de Domingo Rara pero no es una serie tailandesa protagonizada por Patarabadí Bunmesub y Naruporn Kamol Chai Sang Sí, sí los trabalenguas ahora ya se me dan bien bueno la sinopsis dice lo siguiente inspirada en el programa de radio de terror tailandés Ankan Plumpong esta serie presenta ocho historias basadas Plumpong pues esta serie presenta ocho historias basadas en experiencias reales compartidas por los oyentes todas ellas independientes entre sí digo va no voy a ver el trailer pero me dio por verlo y la verdad es que tiene pinta de historias de fantasmas con un ambiente muy mal rollero y creo que va a ser solo para valientes porque yo viendo el trailer digo yo no me atrevo a verme esta serie así del sí, tanto es una serie como como antológica pero tenía escenas un poco turbias y bastante turbias la verdad miraros el trailer a ver si si os interesa la serie pero como en cuanto a nivel de producción yo creo que está está muy bien hecha pero turbias te refieres a Gore más de más de apariciones más de que hay que alguien me está siguiendo me giro y no hay nadie pero bueno también hay no sé si si algo de Gore puede que haya también por ahí no sé es una mezcla de bastantes tipos de terror pero sobre todo de fantasmas y obsesiones de este estilo y encima y encima tailandés o sea los asiáticos saben darle una vuelta al terror bastante cabrona o sea yo ponéis el trailer a ver a ver que os parece bueno pues de martes de terror extremo que no voy a ver seguro pasamos a terminator 0 que se estrena el 29 de agosto es una serie de animación del universo de terminator y bueno la sinopsis no nos cuenta nada básicamente porque lo que nos cuenta es lo que sabemos de terminator que nos dice que una guerra futura se ha desatado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas esto en 2022 y en el 97 la IA conocida como Skynet toma conciencia de sí misma y comienza su guerra contra la humanidad bueno es del universo de terminator el estilo de dibujo es así estilo dibujo tipo japonés tipo así ataque a los titanes de esa de esa que es un poquito violenta ¿sabes? esa animación un poco más con mucho rojo por decirlo de alguna manera y que tiene buena pinta al menos a mí me ha llamado me ha llamado la atención así que quizás cuando vea las primeras críticas quizás sí que lo le echo un ojo ya veremos muy bien pues como dices tú sí la verdad es que sí o muy bien de terminator cero pasamos a la última serie de la que vamos a hablar de Netflix es Respira está interpretada por Nashua Ninri Aitana Sánchez Gijón Blanca Suárez y Manu Ríos que no está nada mal el reparto que tiene voy a hacer un resumen de la sinopsis porque aquí Film Affinity ha escrito la Biblia trata de Biel un chico que es uno de los residentes de un hospital que lleva meses dejándose la piel de repente hay una huelga y los residentes no saben si secundar la huelga o no y entonces vemos la diferencia cómo reacciona ante una huelga en un hospital además que puede conllevar que haya pacientes sin atender y tal pues cómo reaccionan los antiguos la gente que está trabajando en un hospital desde hace años con los residentes que empiezan pinta bien lo que pasa es que lo que me ha echado un poco para atrás es que el creador es Carlos Montero creador de espectaculares series como élite entonces si va a llevar el mismo rollo a mí me echa un poco para atrás sabes porque claro quieras o no los protas son me imagino que los adolescentes no pero jovencitos entonces no sé por dónde van a ir los tiros pero al menos por la sinopsis y por lo que he visto en el tráiler parece que es bastante pues eso ¿no? crítica social hay bastante cositas de moralidad en juego pero claro cuando he visto que este señor era el creador me ha asustado un poco no sé pero bueno mala pinta no tiene para este estreno del 30 de agosto llamado Respira en Netflix en fin pasamos ya a Prime Video a Amazon Prime hemos acabado de ver The Voice hicimos podcast Toxic y yo hace nada Xavi tú también lo has acabado pero no pudo estar por la operación precisamente ¿qué te ha parecido la cuarta de The Voice? sin hacer spoilers pues la cuarta lo que más me gusta de la cuarta es aparte del tema político la gestión esta que hacen del tema político y la polarización que ha habido al respecto de anda pero si se están metiendo con Trump y con la extrema derecha americana y yo oh felicidades has tenido que llegar a la cuarta temporada para darte cuenta pero o sea eso es lo que más me ha gustado y pero sobre todo lo que más me ha gustado es que va a haber una quinta temporada y va a ser la final o sea a mí lo que me gusta es que ya acaben cerrando porque yo vi que en algunos momentos no sabían sabía hacia dónde querían llegar de final de temporada pero yo creo que no sabían cómo llegar a este punto y me ha parecido que se estancaban un poco en algunos capítulos pero bueno es The Voice hay cosas muy bestias muy salvajes y es lo que nos gusta de esta serie así que el último el último capítulo no te ha parecido una maravilla el último capítulo el último capítulo es muy bueno y es eso pero que acaben ya en la quinta que no hay termines por favor a que por cierto se estrenó como ya sabemos el spin-off Genove entre la tercera y la cuarta de The Voice y han anunciado que entre la cuarta y la quinta de The Voice se estrenará la segunda de Genove con algún personaje que ha salido en The Voice pero poquísimo si no has visto Genove no te das ni cuenta de que son los mismos protagonistas así que guay al menos tenemos que esperar hasta 2026 para ver esta quinta de The Voice pero entre medio tendremos la segunda de Genove ¿qué más? Tóxic tú has visto La Fiesta de las Salchichas ¿no? Frutopía ¿qué tal? Pues La Fiesta de las Salchichas creo que tiene o sea peca de una cosa que básicamente es la repetición del chiste se me hizo cansina al tercer capítulo ya no aguantaba más porque sí el primer capítulo me gustó me lo pasé bien es una serie muy gamberra muy escatológica pero bueno al final son dibujos son frutas son alimentos y demás entonces bueno pues está bien pero es que me pareció excesivamente cruel o sea me ponía o sea me ponía mal cuerpo verla entonces al final el tercer capítulo lo dejé y dije ya está si hubiera sido una peli de una hora y media que hubieran resumido un poco la historia que nos querían contar porque ahí se notaba lo que te querían contar hubiera estado bien pero yo como serie creo que es un fracaso a mí no me ha gustado al final Oye qué decepción casi todo lo que has visto este mes de julio ¿no? Toxic No en cines me ha gustado todo No pero digo en plataformas En plataformas Sí No No te veo No No te veo muy emocionado No No Bueno muy bien pues empezamos con los estrenos de agosto voy a hablar de tres películas y voy a pasar bastante rápido seguramente La primera el 2 de agosto se estrena una película llamada Farang es una película francesa es una película de acción y venganza y trata sobre Sam que es un recluso ejemplar unos meses antes de salir de la cárcel prepara con dirigencia su reinserción durante un permiso su pasado le atrapa y un accidente solo le deja una opción escapar Bueno puede estar bien puede estar bien aunque a veces Prime Video parece un poco Netflix en el sentido de que hay veces que te traen películas que no son demasiado buenas tiene un 5,8 con 24 votos no sé cómo la ha visto la gente así que con un 5,8 no está mal va a ser una peli de acción quien quiera verla Farang se estrena el día 2 de agosto después pasamos a otra el 8 de agosto se estrena One Fast Move es una película sobre motos y la sinopsis es que para realizar su sueño de ser piloto profesional un joven busca a su alejado padre recibe ayuda de su pareja y un vendedor de motos el póster tiene pinta horrible no he mirado el tráiler porque he dicho esto me da mucha pereza solo ver el tráiler no pinta demasiado bien pero bueno para la gente que le guste mucho el mundo de las motos pues quizá One Fast Move les puede interesar y por último la última peli de la que vamos a hablar de Prime es Jackpot se estrena el 15 de agosto y está protagonizada por John Cena Simu Liu y Aquafina que la verdad es que no sé quién es ¿has dicho Aquafina? eso es una marca de agua es que ¿cómo se pronuncia? ¿lo tenéis delante? Aquafina se puede pronunciar como la marca de agua porque yo creo que ya he tomado el nombre de ahí y ya está la chica ha tomado el nombre de la marca de agua ¿no? ha dicho ¿qué creo? ¿me llamo Pepsi o Aquafina? pues Aquafina vale Bezoya Bezoya no, pero le sonaba demasiado bien y dijo no, no venga bueno, si alguien no sabe quién es es la coprotagonista de Shang-Li la chica la chica es que yo no sé quién es es esta sí, es la que con el prota sí, sí, sí muy bien muy bien pues de qué va es también una comedia de acción nos situamos en el año 2030 en California ha creado un nuevo premio gordo de la lotería el truco para conseguirlo matar al ganador antes de que se ponga el sol para poder reclamar legalmente el premio multi joder multimillonario perdón a mí esta me llama a Marcon John Cena que me cae muy bien este tío para ser yo creo una peli de estas de apaga el cerebro un rato y ve y mira algo entretenido pues oiga quizá no está mal quizá no se puede ver yo creo que a esta sí que le voy a dar un vistazo cuando no se estrene la verdad esta sí esta va a caer para que no vamos a engañar también, también esta sí jackpot vale ¿qué más? bueno pues de las películas ya pasamos a las series y la primera que destacamos es la serie de animación de Batman el cruzado enmascarado del 1 de agosto el director es Bruce Timm que es el creador y el que ya se encargó de esa serie animada tan famosa de Batman que hicieron en el 90 y pico con que Mark Hamill se volvió a estar de moda porque le ponía la voz al Joker y bueno pues aquí tenemos gente que le pone la voz como por ejemplo Christina Ricci es el alguien más famoso que le pone la voz a esta serie entonces la sinopsis dice serie de animación basada en el propio cómic Batman Caped Crusader en Gotham City los corruptos superan en número a los buenos los criminales campan a sus anchas y los ciudadanos respetuosos de la ley viven en un estado de miedo constante forjado en el fuego de la tragedia el adinerado Bruce Wayne se convierte en algo más y menos que humano Batman pues tiene el estilo de la primera serie animada y se centra en esa temprana etapa de Batman de cómo lo ve la policía y de los villanos que surgen al ver que hay un justiciero y al estilo de la película de Matt Reeves que nos mostraba pues un Batman más joven bueno aquí ya se le ve más experto pero que todavía no ha calado como gran protector de Gotham y la curiosidad es que claro dices si es de Batman ¿por qué no la hace HBO? y es que iba a hacerla iba a hacerla HBO pero la cancelaron junto con otros proyectos yo creo que les pilló el momento ese de que vamos a no estrenamos Batiel no hacemos cancelar un huevo de proyectos y uno de ellos era esta serie por motivos financieros y Prime Video la cogió al vuelo dijo pillamos los derechos y pillamos al mismo que hizo la serie de animación original así que bueno no tiene mala pinta la verdad basada directamente en un cómic concreto y además tiene bastante renombre este cómic del cruzado enmascarado curioso curioso lo de DC con HBO que ya no tiene nada ahí o sea se están yendo todos los productos se están yendo a otras plataformas yo no sé qué van a hacer al final en fin pues de Batman el cruzado enmascarado pasamos a Those About To Die que se estrena el 9 de agosto para los que no tienen mi nivel de inglés en castellano sería los que están a punto de morir y a qué nos lleva esto pues bueno al imperio romano qué nos dice la sinopsis nos dice que en el año 79 el centro del imperio romano que además voy a leerla entera porque me gusta mucho cómo está descrita perdón si me alargo pero me ha gustado mucho la sinopsis el centro del imperio romano es la ciudad más rica del mundo y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo se mantiene a raya la población romana aburrida inquieta y cada vez más violenta gracias a dos cosas pan y circo y sangre y deporte y cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores el coliseo a ver más que una sinopsis creo que es una definición de lo que es el imperio romano en esa época y por qué se hicieron los gladiadores por eso me gustaba a ver qué tenemos aquí en el reparto pues tenemos al grandísimo Anthony Hopkins luego tenemos a Ewan Rion que es Ramsey Bolton en Juego de Tronos y luego tenemos a Tom Hughes entre otros que son bastante desconocidos de momento tiene un 5,4 en Film Affinity con solo 65 votos pero he querido destacar una de las críticas profesionales porque creo que puede ir por ahí nos dice que destaca en su recreación histórica pero su innecesariamente extensa narración coral no resulta tan estimulante como sus logradas escenas de acción entonces bueno parece que quizás se hace un poco larga pero la acción y lo que es la recreación histórica parece que está bien así que nada ya veremos a ver qué tal cuando se estrene me ha llamado pero en general las críticas no son muy buenas yo cuando vi que se anunciaba esta serie pensé que guay además con Anthony Hopkins pero no tiene mucha pinta de no no pinta bien esto no pinta bien sabe mal sabe mal pero tiene pinta de más realista que Gladiator 2 que he visto un rinoceronte por ahí en el coliseo que creo que eso de real no debe tener nada o si bueno si llevaban animales a los coliseos montaban rinocerontes montar no lo sé rinoceronte bueno eso no lo sé pero pero llevaban de todo si piensa que era el imperio romano hacía lo que les daba la gana cogían los animales de todas partes y pero montar un rinoceronte bueno no sé no sé a lo mejor sí a lo mejor me equivoco pero al menos en el trailer me parecía demasiado verosímil pero bueno quizás pero montar montar arriba bueno tú no lo podrías montar ah no sí montar sí lo que no lo puedes dejar en pasado y antes tampoco creo eh creo que antes tampoco no hay compatibilidad no 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 lo podremos no lo podremos comprobar ya no eres como profundo Xavi Dios mío que verdad hoy hoy estáis estáis con un tonito subido basta ya eh que nos escuchan niños y niñas por favor por favor bueno vamos a el último estreno que vamos a hablar en Prime serie esperada por muchos por otros odiada estoy hablando de la segunda temporada del Señor de los Anillos Los Anillos de Poder que llega a Prime el 29 de agosto vamos a ver cuando se estrenó el trailer de la segunda temporada y cuando la gente los críticos y tal empezaron a verla se dijo por muchos lados que el Los Anillos de Poder por fin parece una serie del Señor de los Anillos los productores han dicho que la primera temporada fue una posición de personajes para que nos acostumbramos a ellos y a sus historias y cito literalmente ahora empieza la diversión se supone que en esta segunda temporada puede ser convertirse en una de las mejores series de este año a ver si es verdad a mí la primera temporada me gustó y yo tengo muchas ganas de que llegue el 29 de agosto para ver la continuación de esta serie marcada en el universo del Señor de los Anillos con esto que os he dicho os he motivado más a ti sobre todo Toxic que no te acabó de gustar la primera temporada recordemos que los productores antes del estreno de la primera dijeron que esto era el Señor de los Anillos o la Tierra Media que habría soñado Tolkien o sea yo de estos productores no me creo absolutamente nada otra cosa es que la serie esté bien yo no te digo que no que la segunda temporada pero la palabra de estos dos yo no confío absolutamente en nada sí pero lo que he dicho antes me refiero a la gente que ya ha podido haber visto el trailer o algún episodio eso sí eso sí que es diferente la primera temporada básicamente eso espero si es por esa parte sí porque además yo la veré yo la acabaré viendo tarde o temprano me gusta el universo del Señor de los Anillos pero sí que es verdad que si hay gente que la ha visto y ya dice que quizás está mejor pues bueno un poquito de esperanza más le tengo la frase que ha dicho Doxy que me ha recordado a la frase esta que usamos mucho de la película que hizo llorar Spielberg pues la película la serie que me hubiera gustado era a Tolkien yo se mantiene el nivel de producción y visual de la primera y ya y si por algún azar se caen todos los pelosos a un hoyo y los entierran para mí la serie perfecta no no yo la veré la veré porque la primera me gusta bastante sí yo también yo le puse un 8 la primera me gustó mucho viva Galadriel viva Galadriel bueno pues nada ya hemos acabado con Prime Video pasamos a Disney Plus a ver los tres aquí somos muy fans de El Encargado y de su protagonista Eliseo hemos empezado a ver yo he empezado uy un teléfono sonando es Eliseo llamando es Eliseo llamando y dice bueno a ver qué está pasando aquí hijos de puta como dice él Xavi dime si sí o si no con la cabeza ah no si está desconectado ya directamente ah no sé que los oyes ¿has empezado a ver El Encargado? ¿sí o no? no aún no la he visto no puedes atender la llamada tranquilamente Toxic tú has visto algún episodio yo he visto dos hay tres ya he visto dos yo he visto los tres el primero bueno un poquito aburridillo y un poco inverosímil lo que sucede pero el segundo el segundo me encantó y el tercero más o menos pero me gusta porque yo pensaba que después de la primera y segunda temporada sería muy difícil reformular lo que querían hacer y me parece muy original lo que quieren hacer entonces me parece que han vuelto un poco a decir vale nuestro protagonista es Eliseo y es lo que importa vamos a cambiar el escenario de Eliseo y eso es lo que me ha gustado y creo que puede estar muy bien esta tercera temporada y estoy ya pensando que no solamente quiero una tercera es que voy a querer una cuarta y una quinta si realmente saben reformularse bien Sí han sido muy inteligentes de no seguir con la misma historia de la primera y la segunda temporada porque si hubiera sido eso yo creo que no se aguantaba por ningún lado han sabido reciclar muy bien la nueva motivación de Eliseo es verdad que el primer capítulo me queda un poco esto es un poco raro pero a mí el segundo me ha gustado mucho y el clickhanger del segundo te vas a ver al tercero para ver qué pasa aquí a ver qué tal pero bueno es que es eso es el a ver tampoco te esperes ahora yo creo que la primera va a ser siempre la mejor pero que lo han hecho bien creo yo solo habiendo visto dos capítulos pero creo que han decidido bien cómo hacerlo Claro es que precisamente Xavi lo que tú criticabas de The Voice que al final es como volver a lo mismo siempre a pesar de que nos guste mucho The Voice siempre es como reformular la misma fórmula pues pasa esto vuelvo al inicio y empiezo otra vez a hacer otra cosa aquí han sabido cambiarlo y eso es lo bueno de esta tercera temporada así que Xavi te gustará seguramente Muy bien ¿Qué más habéis visto? Yo he visto también una cosa que dije que no la iba a ver ni borracho que es Los Descendientes Corazón Rebelde ¿Qué tal? Una de esas una de esas noches locas de ¿Vas qué vemos? Te me dije vamos a ver esta porque de hecho creo que se lo dije a yo porque no sabía qué ponerle y creo que a mi hija le encantó yo creo que acabé haciendo Moonwalker y me fui yendo de escena ¿Sabes? Debo decir que a mi hija le gustó le gustó bastante es el estilo ya saben lo que vas a ver cuando veas el póster así que bueno Pero para niños bien ¿no? Para niños bien Para niños súper bien Para niños súper bien Muy bien Muy bien Pues venga empecemos ya con los estrenos de Agosto en Disney Vale pues empezamos con las películas y bueno pues tenemos el estreno del Reino del Planeta de los Simios que ya hablamos de ella bueno El Reino del Planeta de los Simios que estrena el 2 de agosto y es una película que ya hablamos de ella en los estrenos de mayo la sinopsis muy rápida os la digo mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio un joven simio emprende un angustioso un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual Tiene un 6,2 en Film Affinity y bueno tanta Toxic como a mí nos gustó nos gustó bastante así que la línea de las otras películas del Planeta de los Simios y con algún girito que no te esperas y bueno pues para adelante con más Y abre una nueva trilogía Y abre una nueva trilogía Sí o Quintuología lo que quieran sacar pero bueno Bueno y en cuanto a series hemos destacado pues para el 14 de agosto una serie que ya tenía muchas ganas de ver que es eso la tercera temporada de ver Bueno yo espero que vuelva a salir Jamie Lee Curtis espero por favor en el tráiler no sale pero espero por favor que vuelva a salir Jamie Lee Curtis en este tráiler parece que ya quieren una vez ya establecidos quieren lanzar conseguir el estrellato ya con este con este restaurante sobre todo estrellato de estrella Michelin quieren conseguir una estrella Michelin o sea lo que habíamos dicho de ¿cómo seguirá la serie? ¿cómo en la tercera temporada? pues yo creo que el objetivo es esto ¿no? crecer ya exponencialmente y con la cantidad de problemas que se van a generar que ya se ven en el en el tráiler yo creo que el tráiler muestra demasiado de lo que de los problemas que van a tener yo no lo he visto por eso porque no quería saberlo pues no lo veáis no lo veáis y si os gustó ya la primera y la segunda pues de cabeza a la tercera y esta serie tiene un 7,5 en Film Affinity así que adelante yo la voy a ver segurísimo qué maravilla Natto ¿acabaste la segunda al final o no? no ni la empecé ah ni la empezaste ya lo sé aprovecharé agosto para ver la segunda y el 14 ya empezar con la tercera pues sí míratelo míratelo porque ostras qué grande o sea me encanta de ver esta sí que en cuanto salga esta sí que la veré el primer día además bueno pues de Baron pasamos a solo asesinatos en el edificio que se estrena la cuarta temporada a ver ya bueno quienes siguen siguen esta serie de Steve Martin Selena Gomez y Martin Short que en la tercera tuvimos a Paul Rudd y a Meryl Streep pues bueno que sepáis que llega la cuarta temporada no añadiré mucho más porque quien quien la ha visto tú ya sabes de qué va a mí te gustaba mucho al principio pero después la dejaste ¿no? pues mira por lo que decíamos antes era otra vez repetitivo ¿sabes? al final era como me cansaba porque al final era investigar un asesinato en un edificio y entonces era como todo volvemos a empezar cada temporada era como bueno hay un asesinato nuevo y entonces me cansé un poco de la misma de la misma fórmula pero estaba bien y Meryl Streep me encantó pero la dejé a mitad temporada de la tercera bueno pues para quien le gusta que sepa que se estrenó el 27 de agosto en fin pasamos ya a otras plataformas ¿qué hemos visto? hemos visto el último Late Night que se estrenó en Filmin super a finales de junio no nos dio tiempo a comentarlo porque grabamos antes el estreno es de julio a mí me encantó me encantó creo no sé quedan unas cuantas pedis de terror por estrenar este año queda Maxine por ejemplo que se estrenó este mes de agosto pero me ha gustado mucho como peli de terror le he puesto un 7 y medio me ha gustado mucho mucho la recomiendo ¿vosotros la habéis visto? sí sí, sí lo mismo es muy buena premisa muy bien llevada todo el diseño de producción como la imagen que tiene el elenco David Dasmalchan está increíble este tío deberían darle más protagónicos porque se ha demostrado que lo sabe llevar y una duración perfecta o sea me encantó esta peli a mí me me gustó muchísimo y también la interpretación del prota es increíble sí que es verdad que lo que no me gustó es que es como metraje encontrado por decirlo de alguna manera pero a media película se olvidan de eso no sé si fijasteis en la parte final se olvidan de que es un metraje encontrado y ahí es lo que me tiró un poco para atrás porque me estaban cantando pero luego dije es como si en el proyecto de la bruja de Blair de repente hubiera una cámara externa que te empieza a contar la historia es lo único que me sacó de la peli el resto esta peli tiene varias capas entonces si hablamos de ella con spoilers y tal yo creo que se entiende se puede entender o comprender por qué han hecho eso de cortarla de esta manera la película pero bueno yo la quiero volver a ver para entenderlo mejor porque es eso no es una peli de asustos y ya está tiene capas tiene capas y es para podcast de estas pelis quedarían para hacer un buen podcast sí bueno pues después también yo he visto How to have sex ¿lo he dicho bien Nat? muy bien porque sí que estaba esperando que la cagaras y dijeras How to have sex pero How to have sex es que ya dominó el inglés cómo tener sexo bueno pues es una peli de estas de cine social de una tres adolescentes o creo que son mayores de edad ahora no me acuerdo uy ya me he olvidado bueno la cuestión es que habla de de un viaje que hacen pues eso antes de ir a la universidad y como pues es muy realista es súper realista y explora muy bien lo que es el consentimiento en las relaciones sexuales y cómo la presión social te lleva a determinados escenarios muy complicados y cómo esa 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 idealización que se tiene del momento de de la primera vez por ejemplo todas estas cosas entonces yo es una peli que recomiendo me gustó mucho creo que es una peli que debería ver todo el mundo para poder un poco también entender este tipo de situaciones y está muy 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 bien llevada así que un un ocho le puse a la peli es que ya decían que esta peli había que verla sí muy bien pues empezamos con los estrenos en agosto empezamos por Movistar Plus el día 14 llega una de las creo que fue la mejor peli casi de terror del año pasado aunque se estrenó se estrenó este año pero es producción de 2023 estoy hablando de Cuando acecha la maldad dirigida por este director argentino Demien Rugna que si no habéis visto las pelis de terror de este tío miradlas porque es increíble el miedo que te hace pasar Demien Rugna se estrena el eso es que no puedo más con el calor tengo un calor que me muero eso que tengo el ventilador aquí al lado a toda potencia pero es que no puedo con mi alma ya el 14 de agosto ¿de qué va? en un pueblo remoto dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo los hermanos descubrirán la terrible verdad es demasiado tarde peliculote de terror le puse un 8 no os la perdáis gente en Festival de Sitges el año pasado se llevó el premio a la mejor película está muy muy bien ¿hemos hecho podcast de esta peli? no la fuimos a ver al cine pero no hicimos podcast ah vale porque me acordaré de haber hablado contigo largo y tendido de esta peli porque nos gusta mucho me gusta mucho claro al salir del cine hablamos mucho tú y yo pero no hicimos podcast tú no lo has visto ¿no Xavi o sí? no pero voy a entrar como un demonio voy a poseer la cuenta de film de de Toxic ay no que es Movistar mierda es Movistar sí pues nada ya ya entraré de alguna manera entrarás muy bien pues de Cuando acecha la maldad otro estreno esta vez en Filmin ahora sí que puedes entrar en Filmin el 9 de agosto esta no la he visto todavía y tengo muchísimas ganas de verla se estrena el 9 de agosto Sangre en los labios la película de Rose Glass protagonizada por Kristen Stewart y Katie O'Brien tiene un 6 y medio en Film Affinity con más de 2000 votos yo toda la gente que la ha visto que conozco bastantes me han dicho que es un peliculón raro y en muchos momentos es agradable pero un peliculón y me muero de ganas de verla es producida por A24 así que eso ya a mí ya me mola esto ¿de qué va? Jackie está decidida a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas para participar en una competición en su camino pasa por un pequeño pueblo de Nuevo México donde conoce a Lou la solitaria gerente del gimnasio local el padre de Lou es traficante de armas y lleva las riendas de un sindicato del crimen Jackie y Lou se enamoran pero su relación provoca violencia y ambas se ven inmersas en las maquinaciones de la familia de Lou se ve que es durilla la peli no es jajajiji es un dramón thriller dramón y tengo muchas ganas de verla también Sangre en los labios el 9 de agosto en Filmin hay que verla tú también de cabeza que voy sí sí bueno pues de Sangre en los labios pasamos a Los Instigadores en Apple TV que se estrena el 9 de agosto el director es Duke Lyman que es el director de El Caso Burn Señor y Señora Smith o El Filo del Mañana y cuando Nat estaba hablando antes de que en todos en todos los estrenos siempre tenemos alguna película de Mark Wahlberg he pensado no, si este mes son dos porque yo tengo otra y no es Matt Damon pero es que siempre lo confundo con Mark Wahlberg no sé qué me pasa y a mucha gente me pasa igual es un síndrome es un síndrome global que confunden películas de Matt Damon y Mark Wahlberg bueno pues es Matt Damon realmente con Cassie Affleck y la sinopsis nos dice lo siguiente Rory un padre desesperado y Kobe un expresidiario se ven obligados a liarse para mantener para cometer un atraco y salir de apuros con el dinero cuando el plan se tuerce tendrán que hacer equipo tomando como rehén voluntaria a la psicóloga de Rory tratando de escapar de la policía de unos funcionarios corruptos y de un capo vengativo pues mira se me ha olvidado se me ha olvidado ver el tráiler y lo quería leer porque me llamaba la sinopsis me llamaba pero bueno yo creo que si es el director del caso Burn ya teniendo a Matt Damon yo creo que esto va a ser de acción de acción y de bueno típica película de atracos yo creo que puede estar bien porque además el director este lo que es la acción la domina bien y creo que creo que va a ir por ahí con el filo del mañana a mí es una película que me encanta así que yo creo que le daré una oportunidad ah no que se hace el TV bueno pues nada yo no tengo tanto rollo para al final para os la recomiendo sin verla ni poderla ver os la recomiendo muy bien exacto ni ver el tráiler de un puto desastre bueno pues de los instigadores exacto de los instigadores pasamos a Industri a la temporada 3 esta serie que es de son series son series ya empezamos hay que he dicho ah no lo he dicho perdón eran películas y que ahora pasamos a series ah vale vale perfecto pues esta serie que se llama Industri llega a la temporada 3 que tiene un 6.4 en Film Affinity y tiene bastantes buenas notas no está nada mal es esta serie que si no suena es una serie de de bolsa y negocios digamos es decir de la crisis financiera del 2008 y de un grupo de jóvenes después de la crisis intentándose abrir camino así que nada los que ya la estáis viendo llega la tercera temporada en Max Max en Max perdón sí 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 no lo he dicho y en Max también llega una cosa muy extraña que no me hubiera dado cuenta de este tipo de cosas si no hiciéramos este programa de estrenos que me sigue sorprendiendo las cosas raras que nos siguen trayendo a las plataformas y es Ricky Morty el anime que se estrena el 16 del 8 en Max y es una serie de anime de 10 episodios basado en Ricky Morty que yo me quedé ¿cómo? no entiendo nada porque ya ya era animación no era anime porque la animación occidental no es anime es animación y punto claro he visto el trailer y me he quedado descolocado porque sí o sea es Ricky Morty básicamente o sea es lo mismo pero con un dibujo muy parecido al anime pues lo típico del anime también con esto como con mucha más acción y violencia y demás súper descolocado pero el trailer empieza muy bien porque nos dice que es en uno de los universos de Ricky Morty entonces ya dije ah bueno pues mira al menos me la están vendiendo bien porque Ricky Morty básicamente hay 8.000 millones de universos entonces funciona bien dentro de este universo yo he dicho he empezado diciendo esto es una gilipolle y he pensado al final he dicho pues bueno no estaría nada mal así que quizás incluso la miro sí yo no sé quizá también además como Max casi no estrena nada cuando vienen series en un mes yo me he sorprendido porque has dicho dos ya ahora Xavi hablará de una tercera en Max también hay que aprovechar cuando HBO decide poner contenido en su plataforma gracias HBO o Max no perdón ya no se llama HBO perdón Xavi Max no HBO no hacía nada ya ha venido aquí su hermano lo ha suplantado ha dicho voy a poner yo cosas que tú no no haces nada y encima cancelas cosas de gracia que se los lleva a Prime bueno pues de Ricky Morty el anime pasamos a Ciudad de Dios La lucha sigue que se estrena también en Max el 26 de agosto y de qué trata pues secuela de la película Ciudad de Dios y ambientada dos décadas después de los eventos que en ella se desarrollan la serie sigue la historia de esos personajes tomando como punto de partida el trabajo del fotógrafo Buscapé la trama se desarrolla a principios de la década de los 2000 cuando la salida de prisión de un joven narcotraficante vuelve a poner a Ciudad de Dios en disputa los residentes se encuentran atrapados entre narcotraficantes milicias y autoridades públicas pero la necesidad de escapar de este círculo hace que la comunidad se una para enfrentarse al opresor yo no he visto la película de la que es secuela esta serie pero la película tiene un 8 con 4 en Film Affinity pero es que me resulta muy dura para verla es dura es una peli dura pero vale la pena verla vale la pena vale pues la yo creo que la serie va a seguir va a seguir la estela de esta película a ver que tal a ver que tal les va muy bien pues de Ciudad de Dios la lucha sigue pasamos ahora a un estreno de Apple TV se llama Mono Malo ojo el título Mono Malo y no es que la traducción sea mala es que en inglés es Bad Monkey se estrena el 14 de agosto en Apple TV y está protagonizada por Bynes Bown y Michelle Monaghan lo curioso es que parece una comedia además por el póster y tal pero en Film Affinity pone que es un drama sobre crimen o sea que una cosa rara no acabo de entender y la sinopsis es un detective convertido en inspector de restaurantes en el sur de Florida se ve arrastrado a un mundo de codicia y corrupción cuando un turista encuentra un brazo amputado mientras pescaba y si hay un mono esta es la sinopsis y si hay un mono no el mío es la sinopsis hasta aquí son estas series raras que saca Apple TV yo siempre lo digo es una plataforma de la que me fío bastante aunque ya no la tengo que por cierto tenemos fecha para la segunda de Severance 17 de enero de 2025 en Apple TV va a llegar la segunda temporada de Severance desde 2022 ya tocaba mamones los de Apple pero bueno ha habido aquí sobre todo la huelga de guionistas afectó muchísimo a Severance y ya iba a tardar pues con la huelga de guionistas ya ni te cuento pero bueno pequeño inciso vamos a ver que ojo que la mona porque es una mona la que hace el mono es Crystal the Monkey y está acreditada en Film Affinity y estoy viendo las 25 películas que ha hecho y ojo que allá donde veáis un mono capuchino de este bueno no sé si es un mono capuchino o qué pero sale el Doctor Dulite el Doctor Dulite el 2 es el mono de noche en el museo noche en el museo 2 no será Marcel de Friends no lo he mirado no lo he mirado él sí que era un capuchino este es otro creo no este es otro pero es que lo hemos visto en un montón de películas esta misma mona la hemos visto en un montón de pelis así que que le den ya una que fue el man también sale que bueno tío bueno pues de mono malo pasamos a Pachinko es una serie de Corea del Sur se estrena la segunda temporada el 23 de agosto yo no sabía que existía esta serie tiene ojo un 7 con 5 en Film Affinity y de que trata narra la historia épica e íntima que comienza con un amor prohibido y va creciendo hasta convertirse en una saga que viaja entre Corea Japón y Estados Unidos para contar un relato de guerra y paz amor y pérdida triunfo y ajuste de cuentas oye me ha llamado muchísimo la atención esta serie no sé si quizá me pongo a verla hasta el 23 de agosto que se estrella la segunda temporada 7 con 5 es una nota muy alta y además está curradísima y además que va por la esta va a ser la temporada 2 pero yo creo que van a llegar va a dar pa 5 temporadas o sea así que muy bien qué malo Xavi pero esos tan malos que ya tenía no 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 hace gracia yo la tenía perdón yo ya la tenía en la lista esta porque además lo hablamos de esta serie incluso yo creo que en el grupo de Telegram ya nos la habían recomendado a alguien por eso la tenía puesta lo que pasa es que creo que cuando ya nos quedamos sin Apple TV porque no quisiste pagar más es que me subieron de 7 euros a 11 así por todo el morro y sin avisar ni nada que vais pero algún día volveré a Apple seguro bueno pues ya está hemos llegado al final del podcast de estrenos de agosto sigo sorprendida de la calidad de los estrenos de este mes cuando normalmente agosto es un truño si es verdad normalmente agosto no se estrena nada bueno pero sobre todo en cines me ha gustado mucho los estrenos que vienen en cines este mes por cierto Xavi me olvida decir una cosa que en la fiesta de las salchichas hay un personaje que es controlado un humano controlado por una salchicha ¿sabes cómo lo controla? con los huevos le coge de los huevecillos así y lo controla con los huevecillos es como ratatouille sin ratatouille pero con los huevos pues espero que mi salchicha no controle los huevos bueno basta ya oyentes oyentes lo dejamos aquí madre mía madre mía qué paciencia tengo que tener Toxic sigue enseñando las bolas las bolas yo también no no es necesario no quiero verlo no queremos verlo que youtube no nos prohíba no nos cancele el canal en fin oyentes esperamos que os haya gustado este mes ay este mes de agosto os gusta el mes de agosto también que lo paséis muy bien si estáis de vacaciones y si estáis trabajando pues también que al menos tendréis aire acondicionado porque hace un calor que no se puede aguantar y por si no nos vemos desencadenados días tardes o noches que vaya muy bien adiós 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 adiós